Hola, buenas tardes, mi nombre es Irving Llanes Padilla, me siento muy feliz de haber combinado con esta maestría aquí en la Universidad Puebla, mis planes a futuro serían seguir estudiando, buscar una oportunidad de estudiar un grado más, un doctorado, poder aplicar todos esos conocimientos en mi parte profesional, en mi vida profesional, con el fin de mejorar mis prácticas y poder aportar un poquito más a esta sociedad.